Este 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, fecha que ha venido ganando importancia desde que la UNO aprobara su conmemoración en el año de 1965. Para la Coordinadora Zonar 7 de Educación Magda Salazar, este día es muy importante porque busca reconocer la alfabetización como un derecho humano fundamental para el crecimiento individual y social de toda persona. La necesidad de implementar y fortalecer este tipo de políticas públicas que al final evidencian con la educación la posibilidad de acceder a mayores y mejores oportunidades de manera inclusiva, de manera equitativa para toda la sociedad. Según datos del Censo del año 2010, Ecuador registra una tasa de analfabetismo que supera el 6%, de ahí que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación impulsa políticas públicas para erradicar el analfabetismo en el país. Actualmente tenemos como programa emblemático del Ministerio de Educación la campaña Todos Aves C, Monseñor Leonidas Pro Año, que lo que busca es garantizar a las personas mayores de edad que no han tenido la posibilidad, como digo, a veces de acceder o de concluir los estudios, dar opciones ajustadas a su realidad a través de bachilleratos intensivos, alfabetización, posalfabetización. Desde el 2017 hasta la fecha, más de 2.400 personas han ingresado a los programas de alfabetización y más de 10.000 personas han culminado su bachillerato en la zona 7, siendo el 65% de mujeres del sector rural las que mayormente se han agogido a este beneficio. El mayor número de personas que han ingresado a estas opciones de educación extraordinaria, de todos, el 65% son mujeres. Entonces sí, digamos, eso sí permite decir que tenemos condiciones de ir cerrando también brechas a nivel del alfabetismo entre hombres y mujeres. Ahora el reto del Estado es garantizar que ningún sector de la población se quede sin este derecho fundamental de aprender a leer y escribir. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.